Este es el programa especial del Dakar Argentina Bolivia Chile 2014 la quinta etapa desde Chilecito hasta San Miguel de Tucumán si hasta ahora el Dakar fue duro hoy llegó el momento de la máxima exigencia muchos abandonos, muchas penalizaciones, mucho calor, mucha arena y sin duda uno de los momentos más difíciles que le ha tocado a esta competencia ya que al decir de los principales protagonistas ha sido desde que se corre en Sudamérica la etapa más difícil que se haya disputado una etapa realmente muy particular en la que ha quedado prácticamente más de la mitad de las motos ha quedado una muy buena cantidad de cuadriciclos en el camino y esto indica que la carrera todavía no ha llevado a su momento de máxima exigencia Mauricio, buenas noches ¿Qué tal Raúl? El cariño para todos los fanáticos coincido plenamente con esa apertura ha sido una etapa extrema realmente los mismos pilotos han dicho que están llevando al límite de la resistencia a cada uno de los protagonistas hubo muchos cambios en el aspecto deportivo, en las clasificaciones hubo muchos lesionados hubo abandonos importantes en cada una de las categorías y lo vamos a estar reseñando durante el transcurso de este programa también hay que destacar que la lucha en autos, en motos también ha perdido a grandes protagonistas por lo tanto quédense aquí porque vamos a compartir imágenes tremendas de lo que aconteció en la etapa número 5 En lo que respecta a las clasificaciones por lo menos en las dos categorías más importantes el liderazgo habla catalán porque Marc Coma retomó la punta y Nani Roma es otra vez el líder en autos pero comenzamos con el desarrollo de lo que ocurrió en la categoría de las dos ruedas en las motos Imágenes en lo previo Marc Coma listo para ir al ataque Intentamos seguir el ritmo intentamos ser consistentes y las cosas cambian muy rápidamente Allí estaba el piloto de la moto número 2 y observen a Joan Barré d'Avort duro golpe Extremadamente duro ayer ya tuvimos una etapa muy dura y he perdido mucho tiempo me he puesto muy nervioso Al límite Barré d'Avort no tiene márgenes así lo veíamos y aquí Cyril Depré Yo fui a Yamaha para un challenge hay que aceptar Un día tremendo un desastre para el piloto de Yamaha Eso es lo que ocurría en la jornada de ayer y comenzamos con las imágenes del día de hoy durísimo día de hoy aunque en este caso a las 5 horas 20 minutos Cyril Depré decía que estaba muy preocupado pero ya lo van a escuchar al francés que ha perdido grandes chances de pelear por la victoria debido a que hoy está separado por mucho tiempo Bueno, en el mismo día perdimos a unos 9 kilómetros del final un largo camino respecto al liderazgo la moto se paró tuve que frenar para solucionar un problema con el Iri Track tuvimos un daño en el sistema eléctrico y perdimos 40 minutos señalaba Cyril Depré Y aquí está la etapa que se realizó en el día de hoy Chilecito-Tucumán ¿Por qué modificada? Porque había dos tramos largos de más de 200 kilómetros y en el medio una neutralización La segunda parte fue decididamente anulada es decir se contabilizaron los primeros 212 kilómetros y la segunda parte se eliminó es decir se llegó hasta San Miguel de Tucumán a través de enlace y menos mal que ocurrió así porque hubo una cantidad de abandonos como lo señalábamos al comienzo que marcan la extrema dureza y si no síganos con estas imágenes con Marcoma transitando por esa parte pero van a ver otros lugares donde se hace prácticamente imposible seguir y además a la velocidad que lo hacen estos profesionales a partir de las 11 de la mañana comenzó a manejarse la teoría de que podría anularse el segundo tramo selectivo las autoridades realmente estaban muy complicadas en la decisión porque iban a modificar indudablemente el resultado deportivo pero también tenían que cuidar a los pilotos se estaban cayendo se estaban golpeando había muchos pilotos extraviados en cualquier momento nos puede tocar a nosotros perder mucho tiempo porque sobre todo cuando vas delante abriendo pista estás jugando la ruleta rusa prácticamente allí explicando la situación Marcoma se han golpeado muchos competidores Alan Germet corría con una KTM sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento aunque ya se recuperó el joven español Gilbert Escalé también con su Suzuki con fuertes golpes traumatismo de tórax golpes en la pelvis fue internado aunque también ya ha evolucionado favorablemente por citar algunos de los pilotos que se han golpeado en esta etapa fíjense el terreno porque han tenido que transitar mucha arena cuando ustedes leen o escuchan Fech Fech ahí está Helder Rodríguez en portugués que hoy tuvo un mejor desempeño que en etapas anteriores decía el Fech Fech es una suerte de arena mezclada con tierra muy finita tipo talco donde prácticamente las motos se entierran bueno esa fue parte de la geografía de las sinuosidades que tuvieron que atravesar los pilotos en la etapa de hoy y ahí van a ver como Chaleco López no puede dominar la moto en esta parte en la que arena se clava literalmente le pasa lo mismo casi casi que en el mismo lugar a Oliver Payne y ahí está otra vez Barrera Bord que sí puede esquivar esa situación pero en definitiva etapa sumamente dura con calor que superó los 45 grados en algunos sectores y que provocó que con el calentamiento de las motos por ejemplo en el caso de González que se quemó ya vamos a ver totalmente su moto se le quedaran yuyos incrustados entre el escape y eso con el calor del escape provocó el fuego que originó el incendio de las motos así es tres motos incendiadas en la etapa número 5 la del portugués Paulo González que había arrancado como líder esto provocó el segundo abandono dentro del poderoso equipo Honda oficial ya anteriormente había desertado de la carrera Sam Sunderland se suma ahora González la moto de Fares Guell también se incendió y la de Villa Rubio tres motos en una misma etapa con una situación similar aunque van a ver ustedes en un ratito las imágenes de lo que acontecía con González y es realmente conmovedor observen aquí bajando en este sector como los pilotos tienen que ir adivinando el lugar menos peligroso menos comprometido para el descenso así fue toda la etapa una tensión constante peligros permanentes una etapa muy dura mientras lo vemos en acción al chileno Jeremías Israel que en un determinado momento estuvo liderando la etapa junto con su compatriota Francisco Chaleco López por supuesto el desempeño de Ciril Desprez como decíamos anteriormente también hoy comprometido con complicaciones mecánicas en su moto aquí pasa el Chavo Salvatierra el hombre de Bolivia muchas penalizaciones porque uno de los inconvenientes que tuvo el día fue que se hizo muy complicado la navegación entonces no pudieron encontrar básicamente a un waypoint es decir uno de los lugares por los que tenían que atravesar para que sea computada la clasificación eso llevó a que por ejemplo sufrieran penalizaciones de Express Svitco Jakes también Pisolito entre otros pilotos de los del primer grupo Pisolito dijo los waypoint que son los puntos ocultos que ellos tienen que marcar que no los ven hasta que no están cerca el GPS no se los marca decían que estaban en lugares imposibles prácticamente inaccesibles y les ha costado a todos llegar a a marcarlos la misma situación para Pablito Cacha Rodríguez aquí lo vemos que hoy llegó finalmente en una buena posición dentro de los problemas y las vicisitudes que atravesó en la etapa Pablo Cacha Rodríguez con la moto Honda número 46 también pudo arribar al final aunque la han pasado mal adentro del tramo prácticamente la gran mayoría de los pilotos tuvo momentos de mucha desorientación buscando esos puntos ocultos fue otro de los penalizados precisamente por no encontrar ese white point y hoy el argentino mejor clasificados es el sanjuanino Alberto Ontivero que está en la posición 33 aquí las autoridades de la carrera le indican a los motociclistas que se suspende la segunda parte la etapa de hoy ganada por Marc Coma segundo Jordi Viladom tercero Prigonsky cuarto Helder Rodríguez y quinto Van Nierker en lo que respecta a la general ahora gana Marc Coma y una buena ventaja sobre Joan Barreda que tuvo muchos problemas con el combustible quedó a 41 minutos 10 segundos tercero Chaleco López a 52 cuarto Jordi Viladom los mejores ubicados la quinta posición en la general para Alain Duclos y aquí están los argentinos posición 33 lo señalamos Alberto Ontivero gran trabajo a más de 6 horas 34 está Pablo Rodríguez con onda en el puesto 36 el jatamarqueño Diego de Melcori en el puesto 38 quedado relegado Javier Pisolito que sigue sin encontrarle la vuelta a este Dakar y en el puesto 51 está Demián Guiral más argentinos en carrera puesto 57 para Flavio del Soto posteriormente aparece Urquía con la Yamaha 155 más atrás Sid de la Paz y Quiroga los argentinos que también arribaron al final de la etapa 5 la etapa de hoy sin duda que ha mostrado una faceta diferente de este Dakar quizá las autoridades estén pensando que han sido excesivamente duros en la elección de este trazado uno de los comentarios que circulaba en el Bivac era que posiblemente la etapa de mañana sobre todo para las motos fuera reducido ¿por qué? porque ya se ha caído más del 50% del parque cuando todavía no se ha cumplido el 50% de la carrera algo que es inusual tanto en los Dakar que se corrían en África como en los que se están corriendo en Sudamérica y además hay un compromiso con Bolivia de llevar un buen grupo de motociclistas y de pilotos de cuadriciclos para la etapa que sigue al día de descanso en Salta el próximo domingo pilotos que tienen experiencia dicen que por ahí son caminos demasiado duros para estas motos que son grandes son pesadas para afrontar caminos tipo enduro así que bueno se escucharon muchos reclamos hoy de los motoristas a lo largo del Dakar pero la etapa 5 decíamos fue muy caliente tanto que arrasó con estas motos vean estas imágenes porque es conmovedor lo que ha ocurrido en el día de hoy lo anticipábamos esto fue parte de las características que descoyaron para tristeza de sus protagonistas este es Fares Güell otro de los catalanes que ve como su moto yace y aquí en el kilómetro 143 otro de los lugares que produjo una de las situaciones más dramáticas de la carrera Paulo González el portugués y este llamado que no tiene eco increíble el que pasa es Joan Pedrero García mira González lo llama para tratar de ayudarlo a extinguir ese fuego Pedrero García mira da una vuelta vuelve a mirar y se va ustedes recuerdan que a González le pasó una situación similar cuando se había caído al barro en un Dakar él lo ayudó a seguir Deprés lo sacó a Deprés y Deprés se fue también y lo dejó encajado en el barro bueno una situación similar vuelve a vivir este portugués realmente increíble y era dramático verlo en esa situación notas con argentinos Pablo Rodríguez un tanto retrasado pero sigue en carrera que es lo importante hay que sobrevivir y Pablo Pascual el cordobés que debió desertar dan sus impresiones al terminar la etapa bueno una etapa dura mucho calor las dunas estaban terribles los caminos esos con arena tipo de camello la verdad que fueron agotadores la verdad que la etapa estuvo muy dura y venía con problemas de temperatura con la moto y tuvimos dos etapas complicadas ayer y antes de ayer pero se pudo salió todo perfecto y hoy nos metieron directamente yo digo que es al infierno al infierno porque fue una masacre la cantidad de gente tirada gente gente muy grave motos quemadas autos quemados fue fue realmente cruel la etapa no sé no sé qué quieren hacer de dejarnos afuera todos pero han quedado muy poquitos dejamos por ahora las motos y si nos introducimos en lo que ocurría en la categoría de cuadriciclos que también ha tenido una merma trascendente diría yo en función de los antecedentes es decir años anteriores o la carrera no ha sido tan dura o han tenido otra resistencia todo indica que la carrera este año tal como lo anticiparon las autoridades iba a ser mucho más exigente que la temporada anterior vemos qué pasó con los cuatriciclos hubo muchas novedades en carrera comenzamos con estas imágenes en esta divisional donde recordamos ya no está Marcos Patronelli ya no está Lucas Bonetto y la lucha centrada entre estos pilotos aquí el uruguayo Sergio Lafuente vean ustedes cómo va transitando con su quad Ignacio Casale el polaco Rafal Zonik aquí lo supera el osito de Lafuente mira para un lado el polaco y el uruguayo va por la derecha aquí va Ignacio Casale hubo penalizaciones también para estos protagonistas después de una fuerte polémica que vivieron ayer hoy también se perdieron se saltearon un waypoint y Lafuente es el nuevo líder en la general de cuatriciclos hoy es de latinoamericanos pero entre ellos no hay argentinos estoy hablando de la punta ¿por qué? porque Lafuente el uruguayo está liderando con 16 minutos de ventaja sobre el chileno Ignacio Casale y ha quedado relegado a la tercera colocación el polaco Rafal Zonik que está a 23 minutos es decir todo indica que la carrera está entre ellos pese a que los tres fueron penalizados con una hora pero claro quienes están por detrás incluido Joseini que hoy sufrió un retraso muy importante ahí lo vemos al piloto holandés ha quedado fuera de carrera prácticamente rompió un semieje ahí lo está contando Joseini no puedo seguir así con una rueda menos así que debo esperar la resignación para uno de los protagonistas de punta en carrera está Pablo Copetti el mejor argentino clasificado en la quinta colocación sexto el experimentado Daniel Mazzucco el mejor entre los 4x4 una labor importante también para Jeremías González Ferrioli que sigue adelante etapa tras etapa está ya en el octavo lugar al igual que Daniel Domaseschi clasificado décimo Santiago Hansen duodécimo luego Eugenio Fabré otro argentino Camelia Liparotti también continúa en acción tiene muchas fanáticas Camelia en Latinoamérica está en el puesto 17 avanzando también tras esta quinta jornada mientras la imagen lo sigue mostrando así de la fuente una parte de Pampa muy rota que vi muchas motos paradas inclusive vi una prendida a fuego estaba dura ahí esa parte creo que hicieron bien en cortarla porque si no iba a haber graves problemas hoy acá en la segunda parte mucho calor tanto la fuente como Casal y los dos líderes se quedaron sin combustible faltando solo 10 kilómetros para terminar el especial pero bueno pudieron solucionarlo fue un hecho fortuito que ambos se quedaron en lugares parecidos fíjense la exigencia que es la palabra que van a escuchar hoy recurrente para lo que fue este parcial entre Chilecito y Tucumán que largaron 27 desde Chilecito y hasta el momento han llegado solo 16 y en lo que respecta a la categoría motos largaron 115 y hasta ahora han llegado 80 pero bueno hicimos creo que hicimos una buena etapa cuidé mucho la moto anduvimos fuerte tuvimos dos perdidas graves que nos retrasó un poco y nos quedamos sin gasolina a 10 kilómetros de la meta con Sergio de la Fuente los dos nos quedamos en pana con falla de gasolina en el mismo lugar fue un poco chistoso porque no sabíamos qué hacer y bueno ahí tuvimos que caminar un poco para poder ir a buscar gasolina con unas personas que nos convidaron y pudimos terminar la etapa de una buena manera allí está Jeremías González Ferioli este jovencito de 18 años lo decimos siempre cada vez que lo nombramos el más joven en toda la historia en disputar un Dakar hasta el momento octavo en la clasificación general en esta divisional sumando experiencia claro está esos cauces de ríos secos que formaron parte de la etapa de hoy entre las tantas características que lo diferenciaron de etapas y de tramos anteriores Pablo Copetti exactamente el hombre de San Martín de los Andes el mejor argentino clasificado en esta divisional avanzando también después de muchos contratiempos en las etapas anteriores y ahí están los argentinos entonces Pablo Copetti está ubicado en la quinta colocación sexto Daniel Mazzucco la octava colocación lo señalábamos González Ferioli el décimo lugar para Domasewski y el décimo segundo lugar para Sebastián Hansen entre los argentinos luego aparece Fabre en el puesto 15 de la clasificación general con su Canam tras la etapa 5 Chilecito Tucumán hablábamos de Pablo Copetti hablábamos también del otro argentino de Daniel Mazzucco ellos son los protagonistas en las notas siguientes y hubo que quedarse en la arena en el fesh-fesh esperando que baje tuve otra vez como todo el Dakar problemas con la rueda derecha pinchando permanentemente pierdo mucho tiempo y después pasar en el fesh-fesh es imposible así que te tenés que quedar atrás y terminar pero bueno la estrategia cambió antes veníamos a correr y a competir ahora estamos tratando de sobrevivir porque está siendo muy duro la verdad que fue una etapa muy dura por el calor y la arena pero bueno el Canam se portó muy bien y yo administré el agua se quedaron muchos pilotos sin agua y eso estuvo duro pero yo todo bien las caras lo dicen todo evidentemente que la exigencia ha sido tremenda no sabemos cuán dura ha sido la exigencia para Martín Jauregui que está siguiendo este Dakar y que hoy lo tenemos en vivo desde San Miguel de Tucumán supongo que desde San Miguel de Tucumán es así ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal Mauricio? ¿qué tal Raúl? bueno sí una exigencia importante se suele decir el Dakar no es solamente para los competidores sino para todos los que estamos estas casi 3.000 personas que participamos de la prueba digo yo más importante que tiene realmente el mundo de las ruedas y del 4x4 y de la exigencia del hombre y la naturaleza nos pareció interesante estar hoy en San Miguel de Tucumán conociendo algunas cosas que pasaron algunos detalles de los pilotos pero para hablar con los pilotos lo tengo acá al lado del Pato Silva una eminencia del TC oh qué sorpresa y el Pato hoy nos comentábamos que fue realmente fue una jornada muy complicada difícil hasta el punto que Roma decía que el día más difícil que le tocó correr ahora me quedo tranquilo buenas noches para todos y para mí fue muy brava y bueno recién mirando unas imágenes lo veía Nani Roma que dice que para él con toda la experiencia del Dakar que tiene fue uno de los días más duros que le tocó correr así que bueno bien en lo personal feliz hoy venía haciendo una gran carrera me quedé atascado nada más que Nani Roma tardó 15 minutos para salir de donde se quedó y yo tardé casi una hora para salir de donde me quedé y bueno después no tardé tanto sino que ahí cuando estaba saliendo me di cuenta que tenía un semieje un fuelle de semieje roto que se me había roto con una rama así que los últimos tramos lo hice muy muy despacio para que no se termine de romper así que bueno bien estamos en carrera estoy en el puesto 27 en la general te buscamos acá en el Dakar Info Center estás bien yo lo que digo desde la parte humana cuando bajas ves el semieje ves lo que pasó a tu cabeza lo técnico ya lo sabemos porque somos fierreros te decís this is Dakar man dices Dakar man es obvio pero se lo digo a mi acompañante me dice está durísimo esto y le digo y si fuese fácil por ahí estaríamos en nuestra casa esto es lo que nos apasiona del Dakar el Dakar es ganarle al destino ganarle a las a las a las complicaciones a una carrera tan especial tan difícil ves las imágenes de las cosas que viviste vos que vivieron tus compañeros y se te ponen te pasa eso que vos te ves pasar digamos y decís yo pasé por ahí increíble increíble los lugares que te toca pasar son increíbles o sea de lo difícil de los lindos lugares también que pasás hay veces que te da que tenés el tiempo en la carrera como para decir wow que lugar y no lo conocés hay tantos lugares increíbles en Argentina que los conozco gracias al Dakar así que amigos de situaciones hoy no hoy me pasó algo increíble a ver contanos cuando salgo del primer especial en el enlace digo tengo que encontrar cuando pasás los pueblos está toda la gente en la calle en la calle esperando y le digo tengo que encontrar a alguien que esté con una manguera regando el patio o ofreciendo agua a alguien así que yo sabía que lo que tenía que cambiar venía muy caliente en mi camioneta así que bueno había una señora con una manguera en la mano paré ahí le digo señora me presta la mano bueno a los 5 minutos había 100 personas alrededor pato pato no 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 me pasó algo increíble que fue me puse a desarmar la camioneta y en el medio de esas 100 personas apareció un chiquito lo voy a averiguar lo tengo mirá la situación y empezó a cantar empezó a cantar tan bien que todo el mundo se quedó callado dejaron de ver lo que yo estaba haciendo en la camioneta y este chiquito cantó cantó bueno dejamos yo cuando terminaba de cantar lo aplaudíamos y las 100 personas los aplaudían y le dije quiero tu teléfono porque te voy a llamar desde Buenos Aires cuando llegue y vos tenés que ir a cantar a algún lugar y lo tengo el teléfono de este chiquito guardado en la camioneta en mi billetera una cosa increíble dices Dakar men dices Dakar pero cantó 3 o 4 temas y bueno todo el mundo sorprendido por lo bien que cantaba así que bueno esas cosas pasan en el Dakar tenés tiempo para o sea es tan largo el día de tantas situaciones que la verdad que es muy atrapante Raúl Mauricio tengo si quieren hacerle alguna pregunta tengo que ver si los escuchás y bueno nada estar presentes acá con él con el Pato hola chicos Pato Pato Silo me escuchás si si como están bien simplemente ya contaste esta anécdota en lo deportivo crees que esto ha sido lo más duro que es lo que esperas ahora que afloje un poco la exigencia de la carrera bueno ahora te saludo ahora me di cuenta que sos Raúl no sabía si era Raúl o Damon Raúl esto es el Dakar no va a aflojar la exigencia yo la experiencia que tengo es mi cuarto Dakar y la experiencia que tengo es cada día más difícil y es lo que viene sucediendo en este Dakar lo que pudo haber pasado hoy que jugó en contra por ahí una tremenda temperatura que existía en las dunas me pasó es mi cuarto Dakar y nunca vi tanta gente en moto que se bajaba de la moto porque no podía seguir por las temperaturas a los 20 minutos o sea lo que pasó fue que largamos y ese primer especial los primeros 80 kilómetros que se lo dije a mi acompañante luego le digo vamos en segunda y tercera a fondo desde que largamos porque era una arena muy muy pesada entonces se recalentaban los motores y había situaciones lo veían los chicos de las motos que no podían avanzar y nos pedían agua y nosotros llevamos como reserva aparte de agua fresca llevamos unas botellitas de agua y le tirábamos las botellitas de agua por la ventana a los chicos de la moto así que creo que jugó en contra la temperatura pero bueno la exigencia de la carrera va a seguir mañana va a ser un poquito más difícil y cuando pasemos a Chile yo siempre para mi el día más duro es el día después del descanso así que hay que prepararse para eso el cuerpo ahí afloja y si no es que afloja el cuerpo ellos te apretan más ellos dicen bueno le dimos un día de descanso ahora van a tener para que tengan Pato te dejamos descansar porque ha sido vos lo dijiste un día muy exigente gracias ojalá puedas continuar gracias Martín no al contrario para mi es un placer charlar con él y bueno te cuento que recorrimos un poco San Miguel de Tucumán estuvimos con un montón de imágenes que ya vamos a ir viendo y de alguna manera quiero decir que el pueblo argentino está en la ruta siguiendo a los pilotos este detalle es impresionante lo contaba el Pato recién y se ve a cada kilómetro bueno muchas gracias chicos seguimos en el Dakar quiero mandar un beso a Valentino y a Bautista que se prendieron al televisor porque les dije voy a estar por TV Pública estaban esperando el reportaje del padre del papá así que un beso para Valentino yo me subo a la camioneta del Pato y a Juana y a Joaquín que son los míos que están viendo también vamos en la Mercedes del Pato chicos gracias bueno seguimos en la ruta this is Dakar man bueno muy bien ahí estaba el Pato Silva un fenómeno hacemos la pausa y ya venimos con más Dakar